Mi nombre es Luciana Masaquiza Caiza, soy directora de la carrera de gestión de desarrollo infantil familiar comunitario de la Universidad Amauta Iwasi. En este seis años de aniversario de la universidad quiero felicitarles a nombre de todos los pueblos y nacionalidades que siga adelante y que esta universidad es única en nuestro país. Esta universidad también fue por lucha de los pueblos y nacionalidades y que sigamos adelante con nuestra universidad.